Bien, aquí andamos. Un minutito te digo, para un tema que es importante. Lo de Bobaso me imagino que habrá llegado justamente también a tus ámbitos de la vida cotidiana, ¿no? Porque en un programa de tanto rating como el programa de La Nata, un domingo a la noche generó mucha polvareda, por lo menos en el Frente Progresista, y salieron a responderle. Salió Danilo Capitán y recién estábamos escuchando su audio ayer en Radio M, pero ¿qué te merecen, digamos, las declaraciones de Bobaso con respecto al Senado? No, me preocupa que en la vida pública haya gente con tanto nivel de hipocresía. Digo, me refiero a un tipo que hace 24 años que es concejal, tiene el récord histórico en la ciudad de Rosario. Por lo cual, digo, me parece que de alguna manera habría que evitar escupir para arriba respecto a tratar de ensuciar a quienes ocupan otro lugar. Y desde el punto de vista institucional, yo lo digo más allá de que nosotros no gobernamos. Santa Fe es una provincia que jamás ha tenido episodios de corrupción, es una provincia que ha avanzado muchísimo en materia de transparencia pública, y es una provincia que más allá de lo que se determina en algunos poderes, como en el caso del Senado, me parece que las instituciones funcionan bien. Entonces lo que se está tratando de hacer es prácticamente una maniobra al servicio de la desacreditación de la política. Que uno lo puede esperar de algunos ámbitos, lo que a uno le duele y lo que a uno no espera es que venga de la parte de la propia política. Entonces, de alguna manera lo que me preocupa es eso. Pero bueno, tampoco tengo en mi vida patrones de conducta como los de Boazzo ni como algunos otros dirigentes, así que también me resbala de alguna manera un poco lo que digan algunos dirigentes que buscan cinco minutos de fama sobre la base de desacreditar, de lesionar, y erosionar la confianza de la gente en un momento que yo creo que hay que tener más cuidado. Me parece que... Claro, es un mensaje contra la política, contradictoriamente, de un tipo que hace... ese dato no lo tenía. Veinticuatro años que es concejal. Consecutivos, ¿eh? O sea, estamos hablando de seis periodos. Seis periodos concejal, imagínate, o sea, más ya que tenga votos, quien te vote... Ejecutor fiscal de la Municipalidad de Rosario. Eso es otra cosa, justamente. Además de concejal, se lo ha denunciado muchas veces a Boazzo por tener dos sueldos. Uno como concejal y otro, inclusive con denuncias ante la Justicia de esto, ¿no? Que la Justicia después le terminó dando la razón a Boazzo porque según la Justicia no existe incompatibilidad de ser concejal y además ejecutor fiscal de la Municipalidad. ¿De la AFIP, no era? De la AFIP, me parece. No, de la Municipalidad. De la Municipalidad. Bueno. Estamos hablando, ¿viste? Esos abogados que te mandan, del estudio jurídico te mandan cuando vos tenés una deuda contra la Municipalidad, una deuda, digamos, de impuestos en la AFIP, en el API, en la Municipalidad. ¿Viste? Estamos hablando de estudios jurídicos que se encargan de eso. Trabajan para la AFIP, el API o la Municipalidad. Bueno, eso es Boazzo. Eso es Boazzo. Entonces digo, cobra honorarios por eso, pero además es concejal. O mejor dicho, es concejal y además cobra. Tiene dos ingresos diferentes.